No sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía aquella vez Si yo no puedo salir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Yo te boté Pedí banda y te solté Yo te solté ¡Ay, carajo! Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yeah, 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 yeah Baby, la vida es un sincron Y lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete Que si te lo meto es pa' recordar un TNT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que mentira Todo tiene su final, todo expira Tú eres pasado y el pasado nunca vivirá Todo lo que fue que le dejó Mi cuerpo no te necesita Lo que quiere es un pagueo Sucia y una placita Les quiero que la nuestra se repita Dale, play to infinity Deja una red y pa' ahorita Yeah! Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio a todos los te amo que mil veces te detecté Me pide mi hijo que tú Ahora tengo tu mujer No no es tu vida en un lugar Y te quedaste a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te maté Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Se que te boté Bebe yo te boté Busquete que si te diste botada Las ganas es de siempre Si tú quieres preguntarte y no me crees Que ya no tengo estrés Va a completar un fin a su respeto Voy a comer de su suerte para reír Ya conmite en el reír Me enamoré tu bien que le expliqué Lo que te pueda y te dé ¿Por qué? ¿Por qué servir siempre a los que se la oye? Es como No hay problema pa' tocar fondo Pa' mi respirar hondo Entonces te lo escondo Tengo ocho frijales poco fondo ¿Pero por qué pa' media cancha jevi como rata? Es una fecultura dura Yo sé que por el tiempo la herida se cura El que me da que tú no estás a esa altura Te lo juro son los que por dos no se cura Bebe yo te boté No te botó, no sé si mi vida se voló Y me da que tú no estás a esa altura Te lo escondo es un buen carajo Te lo escondo es un buen carajo Te lo escondo es un buen carajo Y empecé mi vida se voló Y a ti me da que tú no Yo sé que me siento bien Ya no sufro por amores, solo arropo corazones, solo despacar tensión Yo me repito el corazón, sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón Yo te voy a negar que te sufrirá para separar Pero te sufriré y de mi vida te botar Mi vida te botar Yo te botar, te di matar y te sufriré Yo te sufriré, de ti no quiero saber Quiero saber, cualquier algo que me da Hoy me doy a perder Es una de mi vida te botar Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tristea Siempre que ella me desea Ha sentido un aguanto contigo Y me diste pa' que tú me aburrías Me rompo a ver si me olvido De tu nombre tus besos Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba al oído Cierro lo saco y pienso todo lo que he vivido Baby Me rompo a ver si me olvido Me rompo a ver si me olvido De tu nombre tus besos Tu cuerpo, tu gemido Cierro lo saco y pienso todo lo que he vivido Baby Y hoy me te lo escuchaste Y hoy me te lo escuchaste Y me desayaste Te borraste de mi y me humillaste Y hay un flak que te fuiste No explicaste Y viste mi película y miraste Y ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento un cabrón porque no estás aquí Así como vine y si tú te puedes ir No te voy a dejar que te sufrí la falsidad Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Te ligata y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te boté Yo te mandé Yo te mandé Yo te mandé Yo te mandé Miento si digo que no me haces falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el remix con oso para matarte pa'l carajo No quiero mentiras y tu falsedad Me voy para la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te doy a olvidar Me voy con las babies que quieran jugar No quiero mentiras y tu falsedad Me voy para la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te doy a olvidar Me voy con las babies que quieran jugar Yo te mandé Yo te mandé Yo te mandé Te di venta y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y mi mina te saqué Yo te saqué Yeah, 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 yeah